¿Qué pasó, mi niño, mi niña? Miguel, vete a la mierda, yo te cagaste de la mierda, cariño. ¿Dónde está en mi nada, Miguel? Ah, pintito que me aventé, güey. Bienvenidos a un nuevo video de su compa Niño Show, que estamos ya listos para un video acuático. Un video muy interesante porque vamos a mostrar una serie de artículos. Ah, espera, me gusta. Una serie de artículos que les van a gustar mucho para este verano. Ya sé que tiene un rato que empezó, pero el calor apenas se antoja para meterse a la alberca y empezar a cotorrear en la alberca con los compas. Bueno, entonces vamos allá y vamos a probar estos artículos. Y bueno, raza, el primero de estos artículos, yo sé que lo han visto muchas veces en TikTok, etc. Ya ves que a los chinos les gusta inventar cosas para facilitarse la vida y facilitarnos la vida a los de Occidente. Bueno, estos vatos inventaron este adaptador para poder llenar muchos globos en uno. Este adaptador, yo la neta nunca lo he utilizado, pero siempre me ha llamado la atención porque es muy adictivo estar viendo en TikTok de repente cómo están utilizando artículos de este tipo. Y yo dije, ¿por qué no? Este tiene que entrar en el top. Este artículo consta de una boquilla que es como si fuera, pues, una manguera, ¿no? Pero tiene unas subboquillas que hacen que se inflen los globos individualmente. Supuestamente los dejas en una charola y mientras los vas inflando solos se desprenden del tubo. Pero eso lo estamos por verlo ahorita, así que vamos a calarlo y vamos por la charola. Se me olvidó, de hecho. Ahorita vengo fuerte. A la vida. ¿Qué? A la vida. ¿Listos de al baño, güey? ¿Ahí estás grabando, güey? Sí. ¿Te andas más chino o qué? ¿Uy, por qué no vas, güey? Güey, ¿qué güey se me corta, güey? Los torsones, ¿me explico? Bueno, vamos a empezar. Ahorita vemos eso de ahí al baño. Bueno, como primer punto, lo que tenemos que hacer aquí es colocar esta boquilla en la manguera que va por acá. Vamos a ver si podemos porque esta es una manguera industrial y entonces va a estar el cabrón a abrirla. Pero, al parecer, ya está cediendo. Esta boquilla viene incluida con el producto. Y sí funcionó, Miguel, güey. Fíjalo bien. Fíjalo, güey. Ese es el primer paso, por lo que veo que hice aquí, ¿no? El segundo paso es poner esta madre aquí. Bueno, el segundo paso es llenar esta charola. Está caliente el agua, vos tira primero el agua caliente. Muy importante, raza, si van a hacer esta madre de hincar robos, sea con este artículo o no. Cuando quieran que duren los lobos, echen una cubeta con agua. Y echen los lobos, esa madre va a ayudar a un chico que se mantengan. Ahí está. Está saliendo bien. Mira, siéntelo calientito, güey. Tome al baño, loco. No, güey, aparte está bien senso esa madre, güey. Un negocio. ¿Y hay papel? Ya voy a estar con el carro, pero se me vea que no, ahorita no. Yo creo que con eso se hace, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, vamos a cerrarlo. Por ahí es mamado, güey. Yendo y viniendo en esta madre, güey. Vaya, esta madre se enrosca de esta manera. Y el peor es que no voy a poder estar presente, güey. ¿Te viene esa chinga? ¿O nos arrimamos para allá o no sé? A ver, güey, me está aflojando todo, güey. Oye, culpa pública. ¿Por qué no te viene el listo, güey? Ahí va, ahí va, ahí va. Le puse poquita presión para poder alcanzar. Ahí se están inflando, gente. Como pueden ver, está funcionando bien. Voy a agarrar aquí para que no se salgan. Pensé que no iba a funcionar, Mike. Está inflando muy bien. Ahí va, era. Tienes que levantarlos así. Ajá, y caen solos. Los dejas aquí. Dejas que se inflen bien. Y luego los jalan, mira. Ahí están las instrucciones. Le voy a abrir un chatillo y le voy a cerrar. Venga, cálale, Vani, cálale. Acción, madre, güey. Si usaron, Mike. Ahí va, mi, Mike. Ahí cayeron, güey. Ay, a ver, Vani, güey. Y quedan cerraditos, güey. Quedan cerrados, güey. También perro, güey. ¿Cuánto te costó eso, güey? Me costó 99 pesos en Amazon. Búsquenlos, la neta sí funciona. Yo no los pensé que funcionaría. Y yo no pensé que fuera a ser tan fácil. Pero, pues, gratamente funciona. Y bueno, comenzamos. Vamos al siguiente artículo. Que este fue solo introducción. Para mostrarles lo más perro. Que es una catapulta de globos. Vaya, Vani. Ojalá. Bueno, gente. Este es el segundo artículo. Que les vamos a mostrar el día de hoy. Es una catapulta de globos. Es básicamente una liga con un, pues, una cama donde descansan los globos. Y, supuestamente, a lo que yo entiendo, se agarra uno de cada brazo. Y es una catapulta. Yo no sé si necesiten más explicación, pues. Pero es una catapulta, pues. Es un tirador grandote. Punto A, punto B. Y lo agarras de aquí. Y avéntese el globazo. Ok. Nada más que vamos a amarrarlo porque nomás somos dos. Ok. Allá tenemos un punto de disparo. Es el lugar perfecto. Ya estuvimos acá divisando Miguel Aks y yo. Así que vamos para allá. Para que vean que sigue. Bueno, gente. En este momento ya estamos colocando la catapulta. Bueno. Más Miguel Aks. Porque yo estoy ahorita en grabativa. Estoy en producción. Pero vamos a colocar la catapulta básicamente aquí. Espero que este audio no esté comprometido. Porque está corriendo algo de viento. Ah, probando. Uno, dos. Y ahí te va el pegazo. Bueno, gente. Entonces ya tenemos aquí los proyectiles. Me fui por ellos. Para hacer nuestros primeros lanzamientos. Les voy a pedir aquí al camarógrafo que se me apoya grabando de abajo. Tenemos aquí la catapulta de Malcon en el del medio básicamente. Primero uno de aquí, uno de aquí. ¿Quieres ver? Sí, 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 sí. Ok. Ahí está la catapultona. Uno rojo. Vaya. Ah, es una catapulta infantil. Cotorrearga con los... Dale, dale. Dale, más presión. Dale, más presión. Dale, más fuerza, más fuerza. Pero ponte ahí. Más fuerza. ¿De allá? A ver, a ver, a ver. Ay, se rompió. Se rompió. Se cierra, va. Necesita como un seguro ahí para que no se cierre y no le apriete el globo. Oh, sí, jala, güey. Sí. Sí, jala, güey. A ver, me voy para allá. Ponte, sin moverte. Arre, pues. Sin moverte. Arre, pues. ¿Tres y tres? ¿Eh? ¿Tres y tres? Jala, jala, jala. Arre, pues. ¿Dónde? ¿Aquí? Sí, está lejos, eh. Una. Dos. Ay, 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 ay. Eh, güey, está difícil, eh. Sí. Espera este juego, güey. Espera este, déjate aquí. A ver, a ver, a ver. Vamos a verla, toma. Vamos a verla, toma. Vamos a verla, toma. Eh, güey, pero no vas al baño, güey. Se anda a zorrar el niño. Ey. Es que vale, vale, güey. Ay, papela, ya. Ay, güey, pero ¿por qué te vienes así, güey? Quiero que vas a ver, güey. Tú vas a venir acá. Ah. ¿Qué comiste o qué? Híjole. Ah. ¿Te gusta? No, no, a ti te va a gustar los bombazos que te va a pegarte para allá. No, 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 no. De para allá, de para allá. Eh, primero dos de Cali. Tú primero le cagaste. Le calaste. Déjame calarle a mí primero. Jálate, pues. Yo grabo. Más le voy a pegar el aparato, güey. Ya. Ya. Ya, tú, vale. Ay, 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 ay. 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 Pensé que era el globazo, güey, de la paloma, güey. Una. Ay. Ay. Está todo rozando, güey, ese, güey. Ahora, a ver. Ahora el más recio que se pueda, güey. Ahí estábamos como, ¿qué, güey? Unos 10 metros, ¿no? Unos 10 metros. 10 metros. Está ese. ¿Le jalo o le jalo? Yo le jalo. ¿Tú? Yo le jalo. A ver, haz un tiro tú y otro yo. Oh, si tiene cajeta, güey. Sí, está lejos, güey. Está lejos, güey. A ver, déjame otro tiro yo. ¿Te llevo el límite? Tú, tú, tú. Jala, jala. Si tiene cajeta, güey. Sí, se arremanga, güey. Estaría un perra, güey. Ey. Esto, esto. Tiene que estar un video con el escuadro, güey. Estaría perro, güey. La neta. ¿Te jalaste? Te jalaste. A la bestia, güey. Llegó hasta allá, güey. Honestamente, tampoco es como que sea brutal. Pero para las liguitas que tiene, güey, esta madre dispara muy bien, güey. Sí, güey. ¿Sabes qué me da miedo, güey? Ahorita que le está jalando. Que se vea salir de aquí. Que esta madre. Pero no, no se sale. Sí, está apretado. Me daría más seguridad con unos dos hinchitos aquí más delgaditos. Ya llegamos a la banqueta de allá, güey. ¿Qué serán? Unos... Yo creo que son unos... 20 metros, güey. 20 metros, güey. Obviamente, en la cámara no se ve porque, pues, en la cámara, pues... Sí, sí, sí. Pero aquí está como 20 metros, yo creo. Vamos a hacer. Te digo que es un beneficio también. Que tenemos altura. Sí, efectivamente. Que tenemos altura. Hay que tener una parábola intrínsecamente. ¿Sí me explico? Ojalá. Mira, mira, Miguel. Mira, Miguel. Te voy a dar cátedra. Te voy a dar cátedra, Miguel. Lo rompí todo, güey. Sí, avanzaste un metrito más. Estaría bien perro pegado en la estructura, güey. ¿El de arriba? Sí, güey. No, pero se ocupa en jalarle macizo, güey. ¿Y la tesa? ¿Le pegaste? ¿Qué le pegaste? A la palmera, güey. ¿A la palmera le pegaste, güey? ¿Arriba? Es que esta madre... Es con, es con. Espérate, espérate. Ahí va. ¡Eh, güey! ¿Viste dónde cayó, güey? Cayó ahí arriba el de esa madre, güey. La catapulta está... Está... Eh, yo quiero tirar otra. Vas superando la expectativa, güey. Y ahorita vamos a contar los pasos más o menos hasta dónde llegó. La que ha llegado más lejos. Imagínate que pasemos la... ¿La qué? Porque pasemos la... Quebramos el vidrio del carro, güey. Que pasemos los baños esos. Uno. Va a estar bueno si se rompe a la... La salida también. Yo quiero ese clip. Yo quiero ese clip. A la vez. Se me hace que la pasaste, güey. Es lo que me paré ahorita. Dios, ya me dieron ganas otra vez, güey. No, mami. ¿Qué aquí, güey? Ah. Eh, no te voy a asurrar, niño. Ve al baño así como esté, güey. Ve al baño. Ah, te manchaste. Un cagazón. Mis niños, fue muy complicado hasta haberme estado aguantando todo este tiempo. Espero que no me hagan mucho eco. Bueno, voy a salirme. Ya he estado aguantando este momento para mostrarles este artículo que es el cuarto. Bueno, todavía falta el tercero. Tengo estos juguetes que son imitaciones de... ¿Sí me explico? De caquino, güey. Entonces, jerga. Hay mucho eco todavía aquí. ¿Cuándo va a tomar el Miguel? Ah, está tirando bombazo por acá. Bueno, el chiste es que tengo estas imitaciones de popó. Que son un artículo de plástico, realmente. Eh, ¿por qué traigo estos artículos? Porque quiero jugarle a la broma a Miguel de que me cago ahorita que nos metamos a la alberca. De alguna manera quiero invitarlo a entrar a la alberca. Y pues voy a fingir que me cagué. Y quiero aventarle una de estas así en el pecho para grabar su reacción. A ver cómo reacciona, a ver qué dice, a ver qué opina. Esperemos que no me meta un chingadazo. Continuamos entonces este video. Vamos primero con el artículo número 3. Que está muy perro. Es un cohete de una botella. Que compré también en Amazon. Al final de cuentas, sí estaba interesado en hacer este video de los juguetes, pues, acuáticos. Pero me encontré esto, pues, y dije, ¿por qué no? Vamos a tronar a Miguel Axe. Otra vez. ¿Te acuerdas? Cuando grabamos el del cocodrilo. El del cocodrilo me gustó. Sí me gustó. ¿Cómo fue? Una cagada. Voy a cortar esta toma con un cacazo. No me salió. ¿Qué? ¿Cómo está, Miguel? La catapunda. ¿Se hiciste? No pude, güey. Se me corta. O sea, es que me dan torsones bien gacho, güey. Nunca te ha pasado ese rollo. Que te agarra un torsonzón y vas y no puedes. Torsonzón, vas, no puedes. Hasta que de plano truena toda la bomba. Ojalá no te subas ahorita, güey. No, güey. Estás loco, güey. ¿Cómo crees, Miguel, güey? Ya me acabé casi toda la bomba, güey. Pero no la pude pasar en esa madre. Te ha entrado Miguel, te ha entrado Miguel. No la pude pasar. Yo la voy a pasar, pero va. Es que da miedo que se reviente la liga, güey. Y te pegue en el pecho. Eso no va a pasar, Miguel. Tienes que ser más agarrido, más sagaz, güey. Mucha parábola. Mucha parábola, sí, sí, sí. Un término muy científico de Miguel Axe. ¡Turcos! ¿No lo pasé, va? No. A ver, pues, traigo una idea de cómo lo podemos hacer. Ya, vaya, Miguel Axe, la idea. Me voy a pegar la puta liga en el pecho, güey. ¿En el pecho? ¿Y güey? ¿Por qué se revienta? ¿No te gusta que te peguen cosas en el pecho? No, 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 no. Dale, 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 dale. ¡Ay, me caigo! ¡Ah, no, güey! Pero ya estamos llegando al techo. Ya casi lo pasaba, lo pasaba ahorita, güey. Bueno. En aquella orilla. Bueno, Raza, este artículo, la neta, está muy perro. Sí se lo recomiendo. Creo que lo puedes construir en casa. El anterior, creo que es más complicado construirlo en casa. Pero este, la verdad, yo creo que sí lo puedes construir en casa. Es una buena compra, porque si no quieres aventarte la tarea de hacerla, la neta está muy bien. Y, bueno, está divertido. Puedes pasar de aquí, o sea, y estás aquí correteando con la familia, etcétera. Puedes tirarle globazos y la madre. Además, es una fuerza que no lastima, pues. Entonces. No está fuerte. Está chilo, pues. Está irá, uh, globadita. Llega hasta, llega hasta el cómodo, llega hasta el divertido, güey. No llega al punto de, ah, me golpeas. Entonces, no hay un rate, pero, pues, eso es mi reseña. Estamos con el siguiente artículo, que es un cohete. Esto está bien perro, ahorita lo vas a ver, güey. Este, amo, 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 amo. Está bien un perro, güey. Es que nos acabamos el globo, chico. Ya fuera la mamá, si te divertido, güey. Sí, güey. Estás con la familia aquí. Sí, güey, que le estás chiquiando, encorreteando a los morridos ahí, güey. Ay, qué de verdad, güey. Algún piedra, pum. Ya como si nada, llegamos ahí, güey. Madre, se hizo pedazos, güey. Se reventó. Dale. Se reventó arriba, güey. Hombre, tirar bombazos, hombre, ser feliz. Otro caloncito, otro caloncito. Otro, otro. Ah, se reventó, güey. Es demasiado poder, güey. Sí. Es demasiado poder. Ah, pero es con un globo más grueso. Puede ser con un globito más grueso, sí. Ay, ay. ¡Cruzó! ¡Cruzó! ¡Miguel! ¡Cruzó, güey! ¡Lo hicimos! ¡Lo hicimos! ¡Lo hicimos! ¡Sí! Eh, güey, no es con fuerza, güey. No va. Hay una maña, güey. Es la parábola indicada. Como que la bolsa la frena, pues. Ok. Mira, voltea para acá con un tubito de PVC aquí. Sí. Para que se mantenga abierto. Y un tubito de PVC acá. Y es todo. Y es todo. Ahí queda. Bueno. ¡Ah, está emocionado, güey! ¡Ay, mi gran globo! ¡Ah! ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! Los principales beneficios y de mis favoritos es que tiene hasta 15% de cashback. Luego tienen hasta 60 días para pagar sin intereses. Y también puedes diferir todas tus compras a medias sin intereses a partir de 100 pesitos. La atención de esta tarjeta es más que personalizada. Tanto así que va a un embajador certificado a entregarte tu tarjeta en tu domicilio en un lapso de 24 horas. Y podrás obtener un crédito de hasta 200 mil pesos. Si quieres tener tu primera tarjeta de crédito o quieres probar nuevas opciones, puedes solicitar la tuya usando el link que está en la descripción. Y aprovecha la promoción vigente exclusiva donde no vas a pagar anualidad de por vida. Ahora sí, agradeciendo a PlataCard por patrocinar estos videos. Continuamos con el video. Bueno gente, entonces llegamos al artículo número 3 que es este Water Rocket. Water Rocket. Water Rocket. Water Rocket. Que es básicamente un cohete de agua y se ciencia en acción para los que no saben inglés. Construye tu propio cohete usando solo una botella, agua y una bomba. Mira el cohete. Este, este, no sé qué significa. Romper. No sé, aquí ya me perdí. Pero el chiste es que cuando llega a cierta presión, pues sale volando. Vamos a armarlo, a ver cómo queda. Yo ya leí el manual, ya me sé la mecánica, pero se lo voy a explicar a ustedes para que vean cómo se arma. Y si les interesa este producto, pues, pues búsquenlo en Amazon. Sale. Pachale, Mike. Es muy simple, güey. Vamos a sacar la botella que viene incluida en este paquete. En dado caso que no hayas leído el manual, puedes leer rápidamente este manual que viene incluido aquí. Y lo puedes leer en alrededor de 5 minutos. Ya que. Es muy simple. De hecho, se me olvidó un artículo que es indispensable para hacer funcionar este cohete de agua. Estas son las piezas. Yo ya las abrí porque, como les digo, ya hice las pruebas pertinentes para cuando estuviera grabando este video. Tenemos estas aletas que son cuatro las que vienen incluidas. Solo necesita tres. El procedimiento es este. Es muy simple, mira, guache. Vamos a utilizar este que está aquí. Y lo vamos a colocar por acá. ¿Eh? ¿No me entra, pa? Está entrando chueco. Está entrando chueco. Ahí está. Por aquí hay un tenedor. Es el que yo había utilizado para... Este tenedor yo lo utilicé para empujar esta... Esta como contraválvula, ¿no? Que se coloca aquí. Esta madre se conecta aquí. ¿Ok? Y esto es una rosca con unas adaptaciones para poderle poner las aspas. Ahí va una. Ahí va dos. Y ahí van tres. Estas, si se dan cuenta, son como de las bicicletas. Esta es la italiana, creo. Y esta es la tradicional o la internacional. Realmente no sé cómo se llaman, pero la italiana es más delgada y la otra es más gruesa. Ahí traemos una bomba que vamos a utilizar ahorita de esta manera, guache. Primeramente, vamos a colocar aquí las aspas del cohete. En la botella. ¿Ok? Ahí quedó. Ahí quedó. Después, del otro lado de la manguera ya ven que pusimos esta como, pues, este sello. Vamos a utilizar nosotros la normal. No de italiana ni nada. Ok, que hay muchos mamones que andan en bici. No, yo utilizo la válvula, no sé qué. Ya con esto listo, voy por la bomba para irnos al siguiente paso. No le corten. Ay, güey. ¿Qué? La perrita se me suelta, Miguel, güey. Pero entras y no, 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 nada, pues. Eres de lo que ocupo estar en el baño en su casa, si no, no. No, es que es algo raro, güey. Cuando no controlas, cuando sabes qué vas a hacer, pero vas y no haces, güey. No te vayas a querer soltar un pedito porque a lo mejor te sale con premio. El que se va a caer, tú de esta manera. Esto sí. Me pasa que te ría de mí. Bueno, el chiste es que, bueno, en este paso, ahora vamos a tener aquí esta botella aquí. Ya tenemos aquí nuestra bomba de aire. ¿La bomba viene incluida? La bomba no viene incluida, ese es el único pedo, pero cualquier ferretería cuesta como unos 50 pesos, yo creo. ¿Esa bombita es 50 pesos? Bueno, esta no, esta es fina. Pero es para la moto. Pero ustedes pueden comprar la bomba que les dé su gana. Hay unas baratones. Yo nunca la he utilizado ni en la moto porque en la moto cuando te ponchas, pues ya es para cambiar. Pues la llana, la, 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 ¿cómo se llama? La cámara. La cámara, exacto. El siguiente paso es llenar esta botella de agua hasta aquí. Para eso vamos a ir, pues, a la llave, básica, güey. ¿A la alberca? ¡Ándale! Oye, Miguel, andas bien fresco. ¿Qué, güey? ¿Qué? Tanta agua en la alberca, güey. Yo queriendo entrar en la llave, güey, ¿por qué? Pues. ¿Veas cómo es uno, va? Batalloso, güey. Batallosín, batallosín. ¿Está bien? ¿De agua? Yo creo que menos, güey. ¿Menos? Como un tercio, ¿no? Ah, no, ¿sabrá el que sabe? Tiene que quedar en esta raya cuando la voltee. Ahí. Creo que ahí está bien. Bueno, el chiste es que esta madre se conecta aquí según el instructivo. ¡Ojo! Leí las instrucciones, más no, la probé. Ok. O sea que esto, esto sí va a ser genuino. Ok. No lo he probado, no sé cómo sale volando. Solamente lo armé. Ok. Para saber cómo se armaba. Pero no he usado. Entonces, esta es la primera vez que lo vamos a usar. Acá hay más sombra, güey. ¿Dónde hace la plataforma de Elon Musk? This is Elon Musk. Allá en la esquinita, en la esquinita para que tenga más espacio. Ay, si huele la payasa va acá arriba de la casa, fue. Ok. Hacemos la maceta de un lado. Ahí se hace. Ay, no explota eso, niño. Se coloca aquí así, güey. Y se empieza a inflar. Ahí está entrando el aire, güey, guacha. Guacha. Sí, 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 sí. Se mueve, güey. Se mueve. Básicamente, cuando tenga la presión necesaria, va a salir volando por su cuenta. ¡Ah! ¡A la bestia, güey! ¡A la bestia, güey! ¡A la bestia, güey! ¿Viste, güey? Está ahí un perro, güey. ¿Dónde cayó? No sé. Cayó arriba del árbol, güey. Sí, está por arriba del árbol, güey. Esa marca lleva arriba, güey. Pero no lo vejo, güey. Es el detalle. Es que yo escuché un... Como que cayó arriba de unas ramas, escuché yo, güey. Me escuché que cayera al pasto. ¿Me entiendes? El arbusto, loco. Eh, güey, sale bien perro, güey. Y luego como que flota en el aire. ¿Sí, güey? Sí, güey. Yo digo que está ahí arriba, güey. Ahora ha caído aquí. No corretí con todo lo que tuve, güey, pero... Y bueno, después de como unos, ¿qué? 20 minutos. 20 minutos buscándolo. 20 minutos buscándolo en el árbol. Porque se perdió justamente. Y ya tenemos listo el proyectil. El siguiente disparo. Va a ser el siguiente disparo. Yo creo que nos vamos a ir más para el medio, güey. Más para allá, ¿verdad? Sí. Porque el aire está del otro lado, güey. Por eso voló. Sí, el aire va para allá. Ahí se ve. Mira la palmera que hay allá, güey. Sí, hay que ponerlo acá, en esta esquina, güey. Pero se vio que voló bien alto, güey. Voló bien alto, güey. Dice el empaque. Que vuela hasta 30 metros. ¿Le creemos? Para arriba. Sí, güey. Creo que sí lo voló, güey. Sí, sí, sí lo voló, güey. Yo creo que también depende mucho de qué tanto apriete esta pieza de aquí, güey. Sí, va. Porque es más presión. Pues más presión y más presión. Fierro. Ya vamos a empezar a agregar. Le eché más agua, ¿eh? Sí. Te quiero decir. Mira cómo sube el agua. Sí. A medida que le voy agregando. Atento, 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 Mario. Oye, lo que me gusta es que de repente salga, güey. Sí, de repente, güey. ¡A la bestia! Güey. Los pendientes son los carros, güey. Es que sí lo más recomendable es en un área más abierta, ¿verdad? Sí, güey. No residencial. Estamos en un lugar muy... Muy periloso. Sí. Se mojó todo el teléfono, güey. Sí, güey. ¿Se vio perro? Yo digo que se vio bien perro, güey. ¿Esta? Sí. ¿Ni ya? Sí, pero más para el medio. Más para allá. Vamos a verlo, güey. La bestia, güey. Yo no sé cómo no me caería allá buscando el cuchicolete, güey. ¿Por qué? Pero traigo un chingano, güey, güey. ¿No está todavía? Pues que ya no aguanto, güey. Pensé que ya se te había pasado, güey. Vamos a terminar este video ya, güey. Ya se lo hacemos ese último día. Vamos a terminar este video. Es que me viene y me va, pues, el pedo. Bueno. Graba, de qué lado. Una, bueno. De aquí esté a la... Bueno, gente. Vamos a hacer el tercer intento. Y el Axe va a bombear. Eh, espérate, espérate. Me va a explotar en la frente. Y el Axe va a bombear la tercera ocasión, el tercer disparo. Y bueno. Se va poniendo más duro, güey. Se va poniendo más duro, güey. Se va poniendo más duro, efectivamente. Dale, 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 dale. Dale, 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 dale En la alberca, güey, que ya no viene un disvariado, güey, que ya no aguanto, pues. ¡Ve al baño, loco! Gente, güey, nos traemos, nos traemos. No me voy a alcanzar, güey. ¡Ve al baño, güey! ¿Ahorita terminas el video? Bueno, así ya. Bueno, gente, entonces aquí terminamos este video con los tres artículos. Espérate, ¿sí eran cuatro o no? Bueno, gente, entonces con este disparo de mi galax terminamos este video. Espero que les haya gustado. La neta, este artículo fue mi favorito. Está bien perro. Ah, que la cata punta tiene los suyos. Sí, güey. Y luego inflar los globos así. Sí, güey, diría que todo está bien perro. La neta, todo está bien perro. Sí, todo está bien perro. Me hubiera gustado tener algunos 10 aquí, pero la neta, pues, es para lo que me alcanzó. Y, pues, como los compré en Amazon, este, pues, no son juguetes baratos. Probablemente lo hubiera podido fabricar, pero yo quería grabar este video pronto. Así que, pues, estos son los tres artículos que yo pude conseguir. Espero que les guste. Dejen allí like y la campanita y todo el rollo ese. En fin, muchas gracias. Y nos despedimos. Sale. Creo que se me viene, se me va, se me viene, se me va. Pero ya, Jago, tú ya acabamos. Ya puedes ir al baño de tu casa, güey. Pues, sí. Pero no quiero irme y cagar el camino, güey. ¿Sí me explico? Pues, espérate, a ver si unos 10, 15 minutos, a ver si alcanzas a terminar aquí. ¿Y si voy al baño y lo forzo? Pues, jálate. Bueno, gente. Yo creo que este plan ya está casi efectuado. Voy a agarrar así bajito para que no haya tanto eco. No sé si me estoy viendo demasiado cerca. Pero voy a ponerme una de las cacas. Me la voy a poner en los calzones, sí. Bueno, en la telita esa que viene en los shorts, que son de baño. Bueno, me la voy a poner ahí, para ahorita que estemos adentro de la alberca, sacarla. Vamos a ver si me la voy a poner en el calzón, porque la telita está muy, muy, muy floja. Me la voy a poner en el calzón y este otro que es el pequeño, este lo pienso soltar en la alberca primero. Así que me lo voy a echar en la bolsa y lo voy a soltar así nomás. Mira, mira, así va a ser. Y bueno, vamos a ver cómo va con esta broma. Voy a hacer un poquito de tiempo nada más, para fingir que estuve aquí, pues intentando hacer. Y ahorita vamos a ver cómo termina esto, ¿sale? Vamos. ¿Te voy a meter yo, man? ¿Te vas a meter? Sí. En inglés. ¿Dónde la de abajo, güey? ¿Dónde la de abajo, güey? Aquí está fresh, güey. Bueno, gente, nos encontramos acá. En la alberquita que nos prestaron. Muchas gracias. Al ya sabes quién, al no. Después de esta alberquita. Todo bien. Por cien. Ahí en heladita, ¿eh? A ver. ¿Más fresco? Sí. Ah, güey. Yo soy vinculón para el agua, güey. También. ¿Sí? Sí. Ahorita que me metí allá, güey, ¿no crees que estabas sintiendo? Sí, sí. Ah, chingueso. Ah, jajaja. Ay, no, hombre, se metió poquillo. No, 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 no metes agua, no, no, no. Ya. No te venimos a meterte. Pero ahorita te metiste como si nada, güey. Ah, pues sí, pero para el video, güey. Yo por el cámara es otro perro, ¿no? Sí, pues. Pero no, si está rico, güey. Sí, sí, sí. Las piernas ya pasaron el filtro. Sí, güey. Yo también ya bajo el suelo, güey. La neta, ¿sabes qué me gustaría, güey? A mí me gustaría poderme meter a esas tines con hielo, güey, que se mete la raza. Sí, güey. Pero según esa madre tiene efectos terapéuticos y no sé qué madre, güey. Mentales. Sí, 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 sí. Es como romper barreras. ¿Porto una barredona? No, no digo qué. Arre, hay que romper barreras. Te vas a ver si eres tú, güey. Allá, allá, allá. Como en los flechos de la primaria, como en los flechos de la primaria. El que pega primero es un macho. El que escupa. Uy, te agarró la barbita. El que escupa primero, Ana. El que le agarre la barbita, Ana, y le agarre la barbita. Uy, te agarró la barbita. ¿Qué pasa? Sí, sí, sí. Una. ¿Te vas a calar o no? Sí. Una. Dos. Una. Dos. Una. Dos. Y. Tres. No te metiste, mamón. Edu, pero mamón, cinco de placa me quise metearme, güey. Así como en el medio. Yo ya me mojo, pero nomás así, pues. Me meto, me meto. Me meto. ¿Métete? Me meto. ¿Te vas a animar? Ay, pues, ¿qué tal viene la rata, güey? Es que soy un culón para la rata, güey. Ahí está, ahí está. Ahí está, ahí está. Ahí está. Esta agua, no, no, no. No está bien, güey. Esto no está sirviendo, güey. ¿Por qué? Me voy a cagar, güey. Jaja, que a la verga, güey. Ahora sí te vas a cagar ya que estás aquí adentro. Ay, güey. No, 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 no. No, 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 no. Me voy a incuminar esa madre, güey. Me toca más a la sangre. ¿Qué es lo que me ha pasado? Por ser lo que es, güey, ya. Ahí va para allá, Miguel, güey. Ahí va para allá, güey, Miguel, güey. Ahí va para allá, güey. Eh, güey, para eso me invitaste, güey. Te invité para grabar el otro video, güey, pero también traía estos, güey. O sea, pero no hubiera estado muy aburrido. Son como artículos de... No hubiera estado muy aburrido que simplemente... Está bien perro todo lo que hicimos, güey. Pues sí, pero esto era para una bromita, güey. Nada más que, bueno, vamos a ver a quién se le aplicamos también. Pues luego me invita a ayudarte a otro video a la verga, güey. Ah, jajaja, ¿por qué? ¡Utata chilo al final! ¿Te gustó? Sí, sí, salió cagado. Ya. Qué mamón eres, güey, güey. Fin. 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 Gracias por ver el video